Muy buenas, en este póster vamos a hablar de las alteraciones musculoescléticas en el miembro inferior en el síndrome de Spinsen-Moyver. Esta patología se considera una enfermedad rara y está caracterizada por alteraciones funcionales y estructurales en el aparato cardiopulmonar y en el sistema musculoesclético. El paciente analizado en este estudio de caso es un paciente de 42 años con un peso de 48 kilogramos, una altura de 165 centímetros y un MS de 17,6. Está caracterizado por un ligero retraso mental, miopía elevada sin desprendimiento de ritmo, soltera mixta, dilatación de la horta ascendente sin aneurisma, dilatación del ventrículo izquierdo, función sistólica ligeramente deprimida, hipotonía leve regionalizada, cifoscoliosis y la axiudad articular. En este estudio observacional hemos comparado los datos funcionales y metabólicos en el miembro inferior, hemos utilizado el test CITUS-TEN y hemos valorado los patrones termográficos del miembro inferior del paciente con patrones de normalidad del paciente sano. Como podemos ver en la tabla 1, el resultado del test CITUS-TEN se marca una gran diferencia debido a la hipotonía generalizada del paciente. Mientras que en los datos termográficos podemos notar, podemos apreciar la diferencia entre el grupo control y el paciente y además entre el lado derecho y el lado izquierdo del paciente. Si en situación de normalidad los dos lados de una persona deberían ser el mismo, el mismo valor, una diferencia de 0,5 grados marca una alteración en uno de los dos lados, de tal manera que tales hallazgos podrían ser compatibles con alteraciones venosas profundas. Sería interesante un análisis más profundo del sistema vascular periférico.